Dylan Wang y Bai Lu, video de otras escenas para Keep Running. Dylan Wang, nuevo video para el programa de concurso Rap Dreams. Shukai Shen Lei, nuevo video en la piscina. En la batalla rítmica de ataque y defensa, Juan Zitao eligió a Ken Yeru como oponente pensando que tenía la oportunidad de ganar, pero la situación en el primer juego no era optimista. Ken Yeru aún se devolvió intactas las crueles palabras de Juan Zitao. Lucida de Conejito en nuevas fotos. Shen Yue y Wang Xin Yue tendencia en Weibo por el siguiente hashtag. Director, dale rápidamente a Wang Xin Yue y Shen Yue una copia de un libreto. ¿Quién sabe cuánto tiempo he estado repitiendo esta sección una y otra vez? Los dramas de ídolos validecen en comparación con esta escena. En el mar azul, junto con hombres guapos y mujeres hermosas, uno está tomando fotografías y el otro de repente se da vuelta. En solo 10 segundos, realmente se controlaron. Hay el material para un sueño de la noche. No es de extrañar que algunos internautas griten. Director, por favor, entregale un guión a Wang Xin Yue y Shen Yue. Xin Shen está inquieto y tiene mucha hambre. No puedo reprimir la comisura de mi boca. Ver a estos dos juntos es agradable a la vista y hace feliz a la gente, como deberían verse los hombres y mujeres ídolos juveniles. Creen un drama escolar, por favor. De verdad, solo hay una diferencia entre ellos y sus campos magnéticos coinciden bien. Tian Shi Wei y Wang se toman fotos juntos para el programa de variedades BC BC Hunter. Tian Shi Wei y Wang paseando las grabaciones de BC BC Hunter. Sai Shao Wen en video promocional para la nueva temporada de Chinese Restaurant. El restaurante chino lanza un video promocional de Zai Shao Wen. La maleta de Zai Shao Wen en realidad está llena de boticones sonrientes. El valor emocional está ahí. El servicio más considerado como una sonrisa esconde los comentarios iniciales más sinceros. Chinese Restaurant se estrena este 19 de julio por Hunan Television. El de Yu, Hu Jitian, Sai Shao Wei en nuevas fotos para el Chinese Restaurant. El detrás de escenas de la escena de borrachera de Jishin con Ha Ti. La versión de la serie de televisión Last Beautiful Last You promete ver nuevas imágenes detrás de escenas. Cuando Jishin está borracha y abraza el muslo de Han Jin. Ya era dulce para pasar al siguiente nivel. Seventan y Shukai. Yan Shi, San Juan Yi, Den Wei, Tan Yanzi, Daewa, Wan Hongying para Lost You Forever 2. Una foto grupal en vivo en la conferencia un pulsa. Yan Shi, San Juan Yi, Den Wei, Tan Yanzi, Daewa, Wan Hongying para Lost You Forever 2. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!